RINOLINAS A FUGAR Y PAPO LO BAILAN MIS SOBRINAS OH CHINITA QUIEREN DORAR AHÍ ESTÁ LA FIESTA, AHÍ ESTÁ LA FIESTA ARRIBA LAS FLORES Y LAS PELAS BACHOS TENGAN CON EL SILENCIO Hoy se volvieron las sendas con las huellas de tus sueños Ya no cuentan nochebuena, navidad y sangre nuevo De aquellos bailes en tu patio sólo quedan los recuerdos De músicos de la zona, de pareja que se hicieron El cancho que trabajaba con las noches de desnudo Marcela dos veintiocho se ha dormido con el tiempo En el monte de la charata y la chatra de extraño Pero se está nombrando a Ledo Benítez Un ejemplo de este suelo El Señor El Señor El Señor El Señor El Señor